Hola, mi nombre es Camila Olea. Trabajo aquí en Cegla Pintana desde siete años atrás. Me desempeño como asistente de aula en el área de inspectoría. Para mí el orgullo de educar está en el apoyo constante a nuestros estudiantes, el conocer cada uno de ellos, su vida, su familia y lo que pasan constantemente acá. Mañana los recibo a los chiquillos con harto cariño, harto amor, harto abrazo, ahora que se puede, siempre mirándolos en el recreo, apoyándolos, conversando también con los niños más grandes que muchas veces necesitan un consejo y lo buscan en el mundo. Mi orgullo como inspectora es educar con amor. ¡Gracias por ver el video!